Buenos días, ante todo agradecer a la Sociedad Dominicana de Pediatría y muy especialmente a su presidente, el doctor Soto, a su secretaria, la doctora Orsini, que nos invitan a compartir con usted en esta mañana. A mí me gusta ir moviéndome, voy a utilizar el podio, pero me voy a movilizar un poco porque es mañana, qué bueno que empiezan aquí desayunando porque se nos hace un poco cuesta arriba, definitivamente tenemos que salir de aquí a nuestro trabajo cotidiano y me gusta que se dé un poco la movilidad. Bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de trastorno bipolar en niños, hace unos días comentaba con unos colegas, psiquiatra de adultos, que 15 años, 10 años atrás era prácticamente una falacia a mencionar que podía existir el trastorno de ánimo en niños. Sin embargo, muchos de los psiquiatras del momento comentaban a los de adultos, sí se da una sintomatología en los niños y en los adolescentes. Aceptar esto era prácticamente inverosímil. Hoy día, poniendo un poquito en conocimiento, nosotros los que nos dedicamos a salud mental utilizamos un lenguaje común, que son los manuales diagnósticos. Curiosamente, el manual diagnóstico más conocido es el famoso DSM-IV, que ya se convirtió en DSM-V, esperándolo muchísimos años, sale al mercado en mayo del año 2013. Es importante que en este manual se empiece a categorizar por primera vez el trastorno de estado de ánimo bipolar en niños, con un nombre en ciclas en inglés que se llama Mood Regulation Disorders, que es el trastorno de regulación afectiva. Es muy interesante esto porque ahora a los pediatras se les está pidiendo más. Y por supuesto que yo como paido psiquiatra digo, sin el pediatra no puedo ir a ningún lado, porque ustedes son los que reciben los niños sanos y los niños no tan sanos. Y definitivamente son los primeros que van a necesitar tener información de punta para detectar todo esto a tiempo. Cuando hablamos de un trastorno bipolar en niños, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esto, esto que tenemos acá. En estas áreas va a haber una desorganización, diferentes periodos de estado de ánimo que anormalmente aparecen. Usted inclusive en las etapas periódicas de seguimiento al niño, en sus etapas de desarrollo, puede empezar a visualizarlo. Elevado y expansivo, se convierten en niños irritables, pueden soler venir con una cara apática, que es lo que nosotros denominamos como unos indicios de depresión infantil. Anomalías sociales, son muy intensos, son muy invasivos. O sin embargo, pueden ser niños que de ser muy sociables pasan a irse al otro extremo. La evaluación parcial sobre uno o los demás nos puede llevar a todo esto del trastorno bipolar. Lo que tenemos que ver es también los procesos cognitivos de estos niños. Tienen un pensamiento eminentemente rápido. Son niños que están hablando contigo y te pueden hablar de varias cosas a la vez. Y tiene que haber un llamado de atención. No es la fantasía típica del niño que te habla de los dibujos animados, sino que te salta de un tema a otro, de una manera que llama la atención. La parte motivacional necesita una recompensa inmediata, pero no es la recompensa inmediata del típico niño que si tú le prometes algo se lo tienes que dar, sino que es una insistencia, una insistencia extrema, es algo que llama la atención, que no deja a la madre ni siquiera hablar contigo cuando está en la entrevista. Las características afectivas cognitivas y conductuales son simultáneas, presentes durante tiempo suficiente y pueden ocurrir espontáneamente, esporódicamente. Yo quise traer, siempre me gusta como visualizar y dije, ¿cuál es la mejor forma de yo mostrarle esto a los pediatras que lo identifiquen dentro de su consulta? Porque evidentemente ustedes lo han recibido, seguro que sí, lo van a empezar a asociar. Vamos a ver el siguiente video. El siguiente. Luego salimos. Este es un video de una paciente. Este es un video de una paciente. Vamos a ver algo. Si ustedes se dan cuenta, ella en este tipo de crisis puede durar 40 y hasta ahora hay 30. Generalmente las crisis aparecen de 6 a 7 mínimas por semana cuando está en control. En este momento esta niña no está escolarizada porque evidentemente en el colegio no tienen los medios de contención. Es una niña con unas fluctuaciones anímicas. Vamos a ver esto. No, la anterior, por favor. Esta irritabilidad que son los criterios, pero el trastorno bipolar se presenta de manera diferente en jóvenes versus los adultos. Entonces, fíjense esta lámina, que la quise traer a una niña dominicana porque siempre salimos con cosas que no son de nuestro país, cosas que vemos muy frecuentes. Entonces tenemos esto, la agitación y la irritabilidad eminentemente presente, pero sí establecer algunas diferencias, que es lo que quiere traer esta lámina. Hay ausencia de episodios, claro, porque los episodios, como les dije, en una semana pueden ser 7, pero en otra semana pueden ser 3 por día. Hay fluctuaciones que son eminentemente marcadas. En los adultos no se da de esa manera. La irritabilidad y los cambios de humor son más presentes que la euforia per se. La euforia es ese ánimo desenfrenado, pero la irritabilidad es lo que más vemos en los niños. Niño eminentemente irritable, que tú le vas a hacer una revisión para verle las amíndelas y te hacen un caos. O sea, un caos que tú dices, pero que no es posible. Está bien, tantos años en el ejercicio pediátrico, ¿cómo es posible que este niño se ponga así? Esos son los puntos que yo quiero que le llame la atención. Menor grandiosidad. Evidentemente sabemos que aquellos individuos que ya son adultos van a presentar una tendencia a sentirse grandioso y magnífico cuando están en una fase de lo que nosotros llamamos trastorno del ánimo. Yo quisiera detenerme y hacer una explicación que a mí me parece la forma más sintética de yo explicar los trastornos del ánimo, porque siempre vamos a tener que tener una comparación entre lo que vemos de adultos con lo que vemos de niños, porque lo que vemos de adultos fue lo que aprendimos en medicina general. Entonces quizás yo estoy llamando una evocación muy grande. Me gusta que miren, me gusta hacer una línea. Quédense con esta diferencia, pero imagínense una línea y en esa línea nosotros vamos a hacer una división hacia la derecha de todo lo que se considera unipolar, que nosotros llamamos unipolar, que es la famosa depresión clásica. Eso lo dimos en psiquiatría general. Estoy evocando muchas cosas atrás. Entonces, pero necesito que tengan esto claro para que podamos entender esa diferencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí está el unipolar. En este lado que queda a mi izquierda, vamos a hacer otras divisiones. ¿Cuáles serían esas divisiones? Vamos a hacer una partecita en el medio, que es lo que llamamos el espectro, que son las personas que fluctúan en el ánimo. Pero esas fluctuaciones no llegan a ser tan desorganizantes que le destruyen el manejo de sus contextos de vida. Bien, vamos claro. Pero entonces hay otra partecita. Luego, de este ladito, vamos a encontrar otro espacio y en ese espacio vamos a encontrar lo que se llama el trastorno bipolar tipo 2, que son personas eminentemente brillantes cognitivamente hablando, pero que van a tener unas fluctuaciones de ánimo hacia abajo con presencia de idea suicida. Ese es el tipo 2. Van a entrar en una etapa hipomaníaca donde se sienten grandiosos que los niños no los vamos a ver. Y eso es importante, por eso explico esto. Los niños no se sienten grandiosos, al contrario, se sienten apáticos, no se sienten contentos. Y el otro lado, que es el más conocido, que es el típico paciente que no enseñaron en salud mental, en psiquiatría general cuando hicimos medicina, que es el tipo 1 que entra en manía franca, que pierde el control de todo y es el loco deambulante en lenguaje coloquial. ¿Lo entendimos? Entonces, ¿qué va a pasar en los niños para ver diferencia? Que eso es importante. Vamos a ver que los síntomas depresivos no son tan claros, porque un síntoma depresivo en el niño puede denotarse con mayor irritabilidad que en el adulto per se. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos. Este es el video. Se estima una prevalencia de un 1% en la población infantil del trastorno de estado de ánimo. Aunque si uno tomara los trastornos del espectro bipolar, la prevalencia sería mayor de un 1%. Recuerda el ladito que yo le decía, que fluctúa en el ánimo, que fluctúa en un mismo día. Tú no sabes cómo amanece. Me decía una paciente recientemente, una madre, nosotros los psiquiatras infantiles, como ustedes los pedían, trabemos el paciente con la familia. Entonces, ya la mamá se convierte en un paciente para nosotros, porque generalmente del 100%, que ustedes mismos a referir lo saben, de niños que recibimos con algún desorden de salud mental, un 90% hay problemática dentro del sistema familiar. Entonces, me decía esta señora, recientemente algo interesante, decía, es que yo no sé cómo va a amanecer, doctora. Y como yo no sé con qué me va a amanecer, ya yo tengo hasta miedo de lo que va a pasar. Y le pasa mucho a estos padres, que en algún momento ustedes lo habrán escuchado. Entre el 20 al 30% de depresiones de la infancia evolucionan a un trastorno bipolar bastante alto. ¿Y por qué es importante detectarlo a tiempo? Porque usando la identificación temprana podemos utilizar el tratamiento idóneo multidisciplinario que permita que se conserven en los niveles cognitivos para que desarrolle una vida con calidad, que esto es vital para nosotros. Siguiente, por favor. En los casos de debut precoz habría un predominio de varones, si bien se observa una progresiva homogenización entre sexos con la edad. Curiosamente, cuando hablamos de trastorno de estado del ánimo, se identifican cuando son adultos más las mujeres que los hombres. Pero sin embargo, en niños es diferente, que es otro dato interesante. Ahora, ¿qué pasó con aquellos niños que no fueron diagnosticados? Eso vamos a discutirlo un poquito más adelante. A semejanza del trastorno bipolar en adultos, suele haber un retraso en el diagnóstico de más de siete años en la población infantil. Por supuesto, si no estamos hablando de esto, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? Y más en cultura como la nuestra, ¿qué creemos? Que son padres poco contingente, que no han establecido límite, que no hay una organización familiar, que los padres se separaron y por eso es que está esta conducta presente y no investigamos más profundamente. Las características propias de la infancia, diferencia con los adultos son estas, ausencia de episodios claramente diferenciables, cambios de humor y irritabilidad más que euforia, menor prevalencia de grandiosidad y los síntomas depresivos no son tan evidentes. Hago repetición de la que había hecho anteriormente. Siguiente. Los padres lucen agotados, no sabemos qué hacer, fíjense como esta señora, el niño es eminentemente agresivo, su violencia es desmedida en relación al evento y sus reacciones son desajustadas. El día de hoy yo me tuve, tuve el atrevimiento de invitar a una de las terapeutas de conducta que trabaja conmigo, que es la licenciada Domínguez, porque evidentemente cuando nosotros trabajamos un equipo multidisciplinario, cuando este niño llega a la consulta, todo el mundo lo conoce en un equipo de salud mental y así mismo va a ser en pediatría. La secretaria le dice, hoy viene fulano doctor, acuérdese, quite eso de ahí por favor, se lo tienen que decir. Mire, recuerde que, mire quién es que, mire quién está en la lista, usted no lo chequeó. Entonces, es algo importante porque tú tienes que decir, oye, porque no puede ser que este niño movilice a todo el mundo, inclusive a mí mismo. Tú quieres que acabe la consulta y que la mamá se pare. Y es lo que nosotros en salud mental llamamos contra transfer. Nosotros, esa señora necesita que le ayudemos y nosotros decimos, pero que se acabe y la consulta pediátrica se convierte en una de salud mental. La siguiente, por favor. El ánimo es impredecible. Hay días que él llega fenomenal a la consulta con usted y le da de beso. Y tú dices, ¿qué le hicieron a fulano? Y hasta se lo pregunta al padre. Y le compraron, no, no, tú sabes que él cambia. Es una llamada. Y le da un beso y yo sí te quiero y viene y habla contigo. Con un cambio muy notable. Es una lucha mandarlo a la cama, claro. Ayer me decía una señora en la consulta, el problema es cuando llega a las nueve de la noche. En mi casa se arma la de Troya, doctora. El colegio refiere que es violento. Si algo no le gusta, se revuelca por el piso. Le suena a alguien, licenciada. Tenemos una hora mismo que el colegio, como es muy moderno, porque sabe que tenemos de todo. Ellos se adaptan al niño. Fantástico. Ellos y el niño dice que quiere la silla así, se la van y se la ponen. Y dicen, nosotros sí hacemos educación inclusive, doctora. Y nosotros no me diga. O sea, el niño es que está manejando el curso. Sus berrinches son eternos y por tonterías, porque le tocaron. Le rosa a otro niño y arma tremendo berrinche. Amenaza con matarse. Muy típico. Ayer, 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 me contaba una madre también. Yo siempre digo que soy un clínico que invitan a compartir su experiencia. Por eso van a ver que siempre voy plagando con información, porque me parece que ilustra mucho. Me decía una señora, mire, doctora, yo he traído a mi niño porque nunca teníamos tantos problemas, pero de repente ahora, hace como un mes y medio, el papá le dijo que dejara el iPad, que por favor lo apagara. No le quiso hacer caso. Y él le dijo, vengan los dos que le voy a entrar a golpe. Atrévanse conmigo. Entonces, se subió al techo de la casa y dijo, me tiro. ¿Tú quieres ver lo que está bueno? Entonces, la madre me dice, doctora, no sabemos qué hacer. Si darle una pela o traerlo aquí. El siguiente, por favor. Antecedentes familiares. Yo quiero detenerme aquí. Muy importante. Hay un factor, ustedes saben que toda la genética, esa es otra de las grandes pasiones de nosotros los médicos hoy día, porque la carga genética es vital. Y sobre todo, condiciones como el trastorno del estado de ánimo bipolar, tienen una carga genética. Tenemos que explorar la familia. Y no es esperar hasta que el especialista de salud mental lo explore. El pediatra tiene que empoderarse. Es decir, oye, y hay gente en la familia que también cambie de humor. Porque ese es el primer dato para referir. Hay una carga genética importante. Y a alguien le pasa eso en la familia. Entonces, tenemos, hay trastornos de conducta, suicidio, abuso de sustancia. Toda esta información tenemos que explorarla. Muy importante. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí, la siguiente. Bueno, vamos a ver. Quiero, quería comentar, estos son algunas investigaciones, pero voy a volver atrás con ella. Hablar de la euforia de estos niños. Tienen conductas incontrolables en la escuela. Se ríen en forma desajustada, que es la sintomatología. De temas tristes o molestos, o sea, de tono burlónico. Se mueven y ríen sin control. Cuando los retan o sancionan, encuentran gracia en situaciones claramente que no lo tienen. Y poca necesidad de sueño. También es otro dato que tiene que llamar la atención. Es un niño que no necesita dormir mucho. Que el padre se lo dice. Y ustedes saben que los trastornos de sueño, que es un dolor de cabeza para paidosiquiatra y para pediatra, que vienen y se lo comenta, y más en la actualidad, por la poca puesta en circulación de ayuda farmacoterapéutica adecuada para niños. Entonces, también tiene que llamarnos la atención. Se quedan hasta las altas horas de la madrugada. Dicen que se duermen, pero no duermen. Tú le empiezas a ver ojeras al niño, que es muy importante. Durante las vacaciones pueden pasar noches sin dormir. Y pueden dormir dos y tres horas en la noche y luego levantarse. Y los familiares lo encuentran haciendo cosas, como viendo televisión. Es muy típico de nuestra cultura. Él se levanta el padre un día y lo encuentra que está viendo televisión o que está con el computador encendido. Mientras todos los amigos o los iguales se duermen, ellos siguen activos, ruidosos, durante más que el resto. El siguiente. Ustedes se recuerdan que está hablando de la megalomanía y la grandiosidad. Vamos a ver cómo esta se presenta en los niños. Decirle directo que se calle o al maestro porque le debe hablar. Eso es una expresión de grandiosidad en niños. No es la grandiosidad de creerse Napoleón Bonaparte. Es decirle, cállate tú, como el chico que yo le estaba diciendo, que le dijo, vengan los dos que le voy a dar, le decía el padre y a la madre. Afirma que son más inteligentes que todos los de la escuela. Ese maestro no me enseña nada. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que yo voy a aprender ahí? Y se lo comentan a los padres. Lo impresionante es que muchos padres se dejan seducir y dicen, es que es muy listo. Oye, que es muy listo. Un niño que diseñar y elaboran defensas de trinchera cuando, por ejemplo, lo van a atacar. Inmediatamente están a la defensiva. Tú le vas a decir algo y te dicen de cinco años. El otro día tenía yo una consulta que me dijo, ya sé lo que me va a decir, he ido a diez psicólogas. Entonces yo le he dicho, yo no soy psicóloga, soy médico, no importa. No, faltó que me dijeran lo mismo. Un adolescente de repente considera que es una estrella de música y pasa todo el tiempo en contacto con la empresa para establecer un contrato. Tengo una muy especial que ella es con Corea. Le gusta todo lo coreano. Ha aprendido hasta coreano. Los padres la pusieron en la escuela de coreano, no sé si saben que hay una. Entonces ella me lleva y pone música y dice, ¿tú quieres que te cante ahora? Esta tiene catorce. Me empieza a cantar en coreano, de verdad reconozco, no lo sé lo que dice. Tengo que agarrar la música para ver. Y fíjense, ella, según ella, su éxito va a estar en Corea. Ahí es que va a estar todo lo de ella. Y buscan cosas así que son atípicas, a peculiares. La siguiente, por favor. Este dato también, una diapositiva, por eso quise volar alguna, porque son datos que yo quiero que se queden con ellos. La hipersexualidad de estos niños y datos que son muy importantes. Más del 40% de los niños con tratorno bipolar tienen síntomas de hipersexualidad, pero solo el 4% tiene antecedentes de abuso. Es que son niñas seductoras, hipersexuales. Llegan, hola, te saludan. Entonces llama. Y es importante poner a ojo a visor. Por ejemplo, este tipo de niños, la licenciada sabe que yo le digo que nosotros tenemos cámaras para trabajar con salud mental, muy importante, y con sentimiento informado con los padres. Entonces, hay un detalle que yo le digo, con este tipo de niños, en primera fase, dividimos los trabajos terapéuticos por fases. El terapeuta no debe hacerlo solo, pero el pediatra tampoco. Es importantísimo, porque recuerden que hay antecedente de dos familiares y que el niño tiene problemas, pero el 90% de los padres también. Bien. Entonces, vamos a ver que no es una madre conflictiva, sino una madre con trastorno de salud mental o un padre con trastorno de salud mental que sale diciendo que ese pediatra no hizo, o ese psiquiatra no hizo, esa psicóloga no hizo. Bien. Movimiento sedotizado, tocarse, frotarse los genitales. Por ejemplo, la niña que ustedes vieron que estaba con la crisis, que yo quise mostrarle en el video, ella entra a la consulta frotándose las piernas todo el tiempo. Entonces, si empezamos a decir, uy, que está haciendo una actitud masturbatoria. No. Mira qué te pasa, cariño, al baño. ¿Quieres hacer pis? Porque somos nosotros los que tenemos que cortar, para que ellos no se empoderen. Entonces, tenemos dibujos de personas desnudas, besos inadecuados adultos o niños, tocar a otros en genitales. Hay uno que tenemos muy curioso, que él suele, había una de las terapeutas que le solía ver los senos y se quedaba así todo el tiempo. Ponía muy nerviosa a una de las terapeutas. Sí, porque cada quien tiene su estructura. Entonces, ahora está trabajando con una que ella es bien firme y cuando él se pone así dice, no sé qué ves a ese nivel, porque ojos ahí no tengo. Es un poco esa firmeza, al identificarlo inmediatamente, cortar la conducta. Lenguaje procás con términos sexuales, mandar cartas o mensajes desagustados a otros niños. No sé si ustedes saben, hoy día con los mensajes de internet y demás, ellas se tiran fotos semidesnudas, niñas entre 10 y 12 años y la envían a otro. Y no le importa exponerse en el colegio. De esta hemos tenido bastante. La siguiente, por favor. Este otro dato que también quiero que no lo olviden, es el pensamiento acelerado. Y es muy fácil detectarlo. Usted le pone, dile, tú escribes algo, empieza a escribirme algo. Fíjense, por eso he querido poner esto. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, este tipo de letra, un poco exagerada por la caricatura, pero sí llama la atención porque la escritura se deforma, porque los trastornos del ánimo, que están también muy asociados a patologías comportamentales a nivel frontal cerebral, van a tener una afectación. Entonces, aquí la escritura de estos chicos es una escritura mezclada. Sentir que su pensamiento va a mil por hora. Tú le preguntas. Y es que tú no descansas. Dices, no, yo nunca paro de pensar. Eso lo hacen igual que los adultos. Los adultos cuando tienen trastorno de ánimo nunca paran de pensar. Ellos tampoco. Muy importante. Sienten un tornado en su cabeza. Eso te lo comentan mucho. Las palabras van más rápido que la posibilidad de hablar. Y los padres se quejan que el niño salta de un tema a otro. Y usted también puede verlo dentro de la consulta. La siguiente. Vamos a ver la diferencia en las diferentes etapas. Que también esta me pareció bastante interesante para compartir. El ánimo predominante en la infancia, irritabilidad. En la pubertad, eufórico e irritable. Puede estar en las dos vertientes. Recuerden que la pubertad, a partir de los diez. No es aquel prepuber a los doce. No es los diez. Es la década de la vida. Entonces ya un niño de diez años es un puber. Adolescencia, eufórico e irritable. Presentación episodica. Es rara en la infancia. No hay episodios marcados. Como los adultos dicen, ¿cuánto duraste en eso? No, en un mismo día cambian. En la mañana de una manera, en la tarde de otra. En la pubertad, a veces puede haber presentación episodica y en la adolescencia sí se da muy marcada, igual que el adulto. Por eso, hace algunos años solamente se podía detectar a partir de los catorce años. Síntomas maníacos. Ataque de rabia, euforia. Lo que vieron en la diapositiva. Pubertad, la irritabilidad. Y en la adolescencia, la euforia. Los síntomas depresivos en la infancia. Miren, este positivo sí está presente, pero el niño sigue viviendo. Sigue pidiendo regalos. Sigue yendo a los cumpleaños. Pero está presente, sobre todo, lo que yo llamo la mueca depresiva. Es un niño con cara enojona. Ustedes no han visto niños con cara enojona, que te llama la atención. Pero ese niño vive como triste. Aburrido. Estoy aburrido. Entonces, es muy llamativo. En la pubertad sí vemos más depresión. Ya te lo dicen. Me siento triste, inclusive algunos. Y en la adolescencia, mucha tristeza con pensamientos suicidas presentes. Hay un detalle. Este, amigo, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Ustedes van a ver que fantástico en esta jornada que van a hacer vía online. Ustedes la semana que viene, que le van a hablar del TDAH. La comorbilidad que tiene con los trastornos bipolar de la infancia. Vamos a ver que es un TDAH que tú le pones tratamiento, lo detecta, pero sin embargo no tiene una evolución exitosa. Y esa evolución exitosa se debe a que hay una comorbilidad con el trastorno bipolar. Entonces, curiosamente, cuando le pones el tratamiento farmacoterapéutico, en vez de tener una respuesta favorable, la tenemos desfavorable. Y vamos a ver mucha sintomatología depresiva. En la pubertad, también podemos encontrar la sintomatología depresiva. Y en la adolescencia, esta es una llamada a atención. Aunque tenga el TDAH comórbido, con el trastorno bipolar, vamos a encontrar que la sintomatología depresiva, el psicoestimulante, que es el producto que se utiliza a nivel farmacoterapéutico, va a solapar el trastorno del ánimo, porque le va a ayudar a prestar atención y le va a ayudar a no estar pensando tanto en lo que le hace sentir triste, que puede ser cualquier cosa. El deterioro en la infancia es muy importante. Recuerden, esta niña está fuera de la escuela en este momento. La pubertad es marcado y en la adolescencia sí hay deterioro y el hecho de no haberlo diagnosticado en la infancia no hace que no pueda tener una vida con calidad, como le comentaba anteriormente. La siguiente. Vamos a pasar eso. Pasar. La edad de inicio de la enfermedad es temprano, antes de los 13 años, de 13 a 18 años el prodromo mayor. El inicio de los adultos es mayor de 18 años y la edad de inicio que nos compete en esta mañana es de 7.3 años a menos 3. ¿Qué significa esto? Más o menos 3. Que ya, señores, cuando los niños, la personalidad de un niño se instaura a los 7 años. Recuerden, personalidad se conjuga de carácter, que es lo que asumimos y el temperamento que es la genética. Entonces sabemos que antes de constituir a la personalidad ya podemos evidenciar alguna sintomatología cuando hay carga genética importante. La siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a esta. Quiero llegar a una. Estos son algunos estudios que yo quise traer para compartir. De mil pacientes bipolares adultos, aquellos que comenzaron a edades tempranas con sintomatología presentan lo siguiente. Mayor comorbilidad con trastorno de ansiedad y abuso de sustancia, mayor recurrencia de episodios afectivos, mayor recurrencia de episodios de la propia condición del trastorno del ánimo, periodos de eutimia más corto, eutimia lo que nosotros llamamos de estado adecuado, y mayor incidencia de suicidio y violencia. Y hay una cosa muy importante, el curso de la enfermedad es más severo en términos de cronicidad y comorbilidad. No es lo mismo que tengamos una condición pura, que tengamos estado comórbido como en cualquier área de la salud. La siguiente, por favor. Ok, vamos a otras, otras, que yo puedo volver más adelante, más adelante. Quiero llegar a unas que me parecen… Ok, aquí está, la anterior. Lo que en los adultos parece como euforia, que es esa alegría desenfrenada, que le encanta… en la mujer, la euforia se manifiesta con una hipersexualidad, con una actividad espectacular, con hacer muchas cosas. ¿Cómo lo vamos a ver en un niño? Siguiente. Euforia e irritabilidad, nunca están separadas, es muy importante. Se pone eufórico, pero a la vez irritable. Estoy alegre, me voy al parque, me voy al parque, pero si grita, te habla mal. Adelante. Algunas controversias que tenemos que tomar en cuenta. Estas son las formas de expresión de manía o hipomanía en la infancia. Nosotros llamamos manía cuando toda esa eclosión de las emociones, del ánimo, está tan, tan elevado en un individuo, que definitivamente no puede tener una vida cotidiana normal. La hipomanía es cuando se eleva, pero sigue teniendo una vida aparentemente normal. Hay muchos adultos que andan por ahí aparentemente normal. Entonces, ¿qué vamos a ver? La irritabilidad y la euforia. Solo irritabilidad en un 15%, solo euforia en un 10%. La siguiente. Esa irritabilidad tiene un 75%, pero eso ve que no he dejado de mencionarla en ninguna diapositiva. Y los resultados de este estudio, que es el COVID, que me parece uno muy interesante, a diferencia de lo que se venía sosteniendo, la irritabilidad solo era el síntoma más predominante en la bipolaridad infantil. Este estudio muestra que la combinación de grandiosidad, como yo le explicaba en la diapositiva anterior, e irritabilidad es más frecuente. Pero recuerden que la grandiosidad del niño es diferente a la del adulto. Es el niño que se quiere empoderar, es su majestad en su casa. Que todo se tiene que hacer al son que él toca. Y si no, se daña la fiesta. Siguiente. Sin embargo, en este otro estudio de Wusniak y colaboradores, luego de analizar 86 pacientes con una edad media de 10 años y 3 meses y 3.7, concluye que la irritabilidad como síntoma de manía es mayor que la grandiosidad. Seguimos. El trastorno bipolar pediátrico, esto ya en conclusiones, ¿cuáles son las controversias más acaloradas en este momento? 2013-2014, son estas que tenemos aquí. Rara vez se diagnostica antes de la década de los 90, que comenzaba con eso, yo platicando con ustedes. El grupo más general señalado, un quinto de los niños en la clínica cumple los criterios para trastorno bipolar. Pero solo el 25% presentó una elevación del estado de ánimo. Y recordar, con eso tenía que concluir, abriendo sobre todo lo que es la euforia presente, que es más marcada la irritabilidad. En el UASU, la ciclación, que era lo que decíamos el periodo de presentación, pues por supuesto que en los niños es diferente. Ambos, la edad de inicio, 6 a 7 años, la mayoría con episodios mixtos. 4 a 5 años, mayor del 80% de estos niños también fueron diagnosticados de trastorno de hiperactividad y déficit de atención. La siguiente. Vamos a seguir esta, porque quiero… Prometí que eran 30 minutos para dar preguntas después. Aquí no, la anterior, que a mí me interesa mucho compartir. La anterior, por favor. Fíjense una cosa, en este estudio, que van a venir a trabajar con la del Pittsburgh la semana que viene, precisamente hay algo muy interesante, que es el tiempo de duración de las crisis, que esto también es importante. Fíjense, la crisis que tenemos aquí, de 7 a 10, el 6%, dura de 7 a 10 días. De 11 a 20 días, el 12%, el 18% de 21 a 50 días, el 16% de 51 a 100 días. En crisis, un niño sin parar, haciéndole la vida imposible a los padres y a los profesores. Y el más, el 100%, ese 49% es el 100 de los niños. Esto es un dato importantísimo a tomar en cuenta. La siguiente, por favor. El suicidio. Señores, ¿cómo no hablar de esto? Porque es lo que tememos. Hemos visto cómo esto en nuestro país, que estaba como muy guardadito, cada vez lo vemos más frecuente. Lo que trabajamos a nivel hospitalario, sabemos todo lo que vamos recibiendo. Fíjense, ha tenido un intento de suicida en años de seguimiento en este porcentaje. El último intento, de 17 años a 6 años, 31 a 76, tuvo más de un intento suicida y más riesgo de suicidio en lo que son familias con depresión, abuso de sustancia y trastorno de estados mixtos. Vamos a la siguiente. A ver si recuerdan esto. ¿Ustedes recuerdan esto? Salió una plana. Niño se suicida porque no le gustaron sus regalos el Día de Reyes. Eso hace poquito. Lo tenemos muy frecuente en la cabeza ahí. Entonces, vamos a ver. Yo quiero enseñarle algo. Miren este dibujo. Quería traer cosas que nos iluminó en el anterior. Esta es la familia del niño que se suicidó, que me la enviaron a mí para trabajar con ella. Y he pedido el permiso para compartirlo con ustedes. Fíjense. Esta que está aquí, esta tiana, tiene seis años. Este es el difunto Titi, el del medio. Ella le dice el difunto. Ese es el difunto, su leica me dice. Y la otra que está a mano izquierda es la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Con estos niños yo estoy trabajando la reconstrucción de la cotidianidad de vida a partir de una pérdida tan profunda y de una forma tan brutal. Vamos al siguiente dibujo. Esta que está aquí, que es Rola, es la hermana de 13 años, que es la secretaria mía en el trabajo terapéutico. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, es que no me deja el señalador. Esto que está aquí es, eso eran unos blo y eran los dos varillas donde en una se suicidó el hermano y esa es la otra donde ella se soñó suicidándose ella. Ustedes pueden ver, ella se está colocando aquí la soguita. Ese es Rola y esta, vestida de amarillo, es una vecina que en el sueño llega a salvarla. Entonces, nosotros cuando trabajamos con un niño como ese decía, oye, pero dime una cosa, pareciera que te hubiera gustado llegar a salvar a tu hermano. Entonces, ella me dice, sí, pero no pude. ¿Por qué yo traigo este dibujo? Hablábamos de la carga genética, que no podemos esperar hasta referir para poder explorarla un poco. Fíjense, la madre de estos niños tiene un trastorno de estado del ánimo y tuvo ocho niños. Tiene 27 años. Vamos a ver la siguiente. Esta es la familia, es esta señora. Ahora le sacamos una sonrisa. Se puede también trabajar esto a nivel terapéutico. El gran reto nuestro es poder trabajar la prevención. ¿Qué pasó con este niño? No fue el juguete, evidentemente. Y fíjense una cosa muy importante. Son pacientes con una situación socioeconómica eminentemente paupérrimo, con unos factores de riesgo eminentemente alto y con una carga genética muy elevada. La siguiente, por favor. Tips para concluir y pensar en trastorno bipolar. Tenemos historia familiar de trastorno bipolar como la que hemos visto anteriormente. Presencia de grandiosidad y ánimo exaltado, pero con las especificidades que he señalado. Persistencia de síntomas en el tiempo, no solo en el momento actual, sino que los cambios son mantenidos. Porque evidentemente cuando a mí me llevan un niño que está depresivo y los padres acaban de separarse y que le ponga algo, le digo, espérese, así no. Esto es una reactividad. Entonces, empeoramiento de síntomas dentro de un cuadro crónico de malestar. Si es un niño que, como le decía, tiene ya un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, de un trastorno conductual, y en vez de mejorar, empeor, tenemos que explorar profundamente para descartar esta condición. En lo que es el psicosis o retardo psicomotor de comienzo infantil en la etapa de depresión. Historia de síntomas maníacos inducidos por fármacos. Podemos recordar hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, dan sintomatologías de trastornos anímicos. Muy importante tomar en cuenta esto. Sin dejar de lado el famoso lupus que aparece en niños también. ¿Continuamos? No, la siguiente. Hay una cosa importante, los episodios que reconocen los inicios, finales del episodio afectivo, el fenotipo ampliado de Broa es lo siguiente, que me gustaría también denotar. El trastorno bipolar juvenil, el de este autor que es Wittmacher, el síndrome que es el que le hablaba nuevo de regulación psicoemocional, que es SMD ahora, y la desregulación emocional más el TDAH, porque vienen juntos. Uno no excluye al otro. Entonces, esto es lo más moderno. Sí, seguimos. Algunas diapositivas que se quedan, pero yo prometí que eran 30 minutos para dar más espacio al compartir. Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice, es un autor llamado Unamuno, dice que el niño, o sea, dice lo siguiente, dice que, ustedes saben, Adán y Eva, el historio de Adán y Eva, y él descubre por qué Adán pecó. ¿Habían escuchado eso? Bueno, pues él dice que Adán pecó porque no tuvo una infancia adecuada. Es nuestro reto que los niños tengan infancia adecuada. Señores, un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias. Gracias.